Y hasta ahora es momento de presentarles la noticia positiva. Se inauguró el primer parque canino del país en el distrito de Magdalena del Mar. Con un total de 6.000 metros cuadrados de áreas verdes y con capacidad para más de 400 mascotas, el cual es adecuado para la recreación de las mascotas y la seguridad de sus familias que las acompañan. La Brigada Canina del Serenazgo realizó una presentación que tiene como nombre Esperanza, en memoria de una perrita que fue rescatada. El espacio cuenta con circuitos, laberintos y juegos de entrenamiento para los perritos del hogar. En la segunda etapa se habilitarán 8.000 metros cuadrados más, el cual estará destinado para los perros más grandes. Y recuerde que en RBP Televisión siempre hay buenas noticias por compartir. ¡Atención a esto!